Está muy tranquila porque, pues, al final de cuentas, el equipo suicida. Llegamos a la semana final, pero sí siento que va a quedar un vacío en la hacienda y que vamos a extrañar a Manny en lo que queda. No te enojes. Tranquilízate, que tú puedes hacer todo. Y a ustedes, muchas veces no te entendía, Julia, porque a lo mejor te juzgaba mal y decía, es que es muy, o sea, es muy desgraciada, no le importa nada, se lleva a todos entre las patas, no entendía tus estrategias. Independiente de quién gane la salvación, si está en ganas, si está en ganas, igual vamos por potro, mil por ciento, pero mil por mil. Y esta última eliminación o nominación, entendí que todo lo hacías por amor y que no te importaba lo que tenías que hacer y que no te importaba si tenías que traicionar o estar de un lado o otro. Lo único que quería hacer era salvarlo a él. Yo voy a jugar por mi vida en esta arena, mi amor. Cuídala, porque no cualquiera hace eso. Me quedo muy feliz de haber cerrado este momento, este ciclo aquí adentro con Manelik, de esta manera bonita. Sin rencores, sin resentimientos, sin nada. Cuídense, que de verdad son una súper pareja. Gracias, Manny. Manny se va como una guerrera, como una grande. La verdad, luchó hasta el último momento. ¡Pare! ¡Pare, pare! ¡Ay, son libres! ¡Ay, son libres! Bueno, ya, son libres! Gracias.